Puebla instaló el Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado, que está encabezado por el gobernador Tony Galli. La Agenda 2030 fue establecida en 2015. Se trata de una agenda mundial que busca poner fin a la pobreza, que lucha contra la desigualdad y la injusticia y hace frente al cambio climático. Son 17 objetivos, 17 grandes objetivos para el desarrollo sostenible, que están divididos en 169 metas y 230 indicadores. Y de eso se trata que cada uno de los países y los estados, como veremos a continuación, hagan suya esta agenda. Así que este Consejo permitirá monitorear los avances de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de México ante la Organización de las Naciones Unidas y facilitará la elaboración de estrategias y políticas públicas para la implementación de la Agenda 2030. Pero eso no es todo. Puebla es el único estado en el país que integró en el Plan Estatal de Desarrollo los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Y lo que necesita este mundo, y lo que necesita este país, y lo que necesitan nuestros estados es manejar coordinadamente todos los programas con un sentimiento social, con un observatorio ciudadano y observatorios ciudadanos como los que hemos creado, ¿para qué? Para que ellos también sean los observadores, sean los críticos de este trabajo, que por primera vez en la historia, pues estará reflejado en 2030 algo que hemos soñado todos. Y para que sea una realidad debemos de dejar los egoísmos a un lado. Eso es lo principal. Quisiera reconocer y felicitar al Gobierno del Estado de Puebla por la instalación de este Consejo. El evento que hoy nos convoca es un reflejo más del decidido compromiso de los gobiernos estatales y locales, especialmente del Estado de Puebla, para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. El director general de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso Audri, reconoció la labor que se realiza en la entidad a favor de los poblanos. Señaló que de acuerdo a cifras del Coneval, entre 2010 y 2014 se disminuyó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales de 21.6 a 19.8%. El rezago educativo pasó de 25.3 a 22.9% y la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó del 40.4 al 21.2%. Al 2030 debemos haber alcanzado, entre otras, las siguientes metas. Por ejemplo, que nadie pase hambre, que ningún menor de cinco años tenga desnutrición y que se elimine la pobreza extrema. Que todos tengan acceso equitativo a todos los niveles educativos. ¿Qué ha sucedido en Puebla? Bueno, reconocemos los avances que en esta dirección está alcanzando este Estado. De esta manera, en Puebla se ponen en marcha las acciones locales con efectos globales. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.